La nueva edición de lo que es Colonia Municipal y el programa Escuela Abiertas en Verano de la Dirección General de la Escuela de Cultura y Educación. Como siempre venimos diciendo, sumando esfuerzos desde los diferentes ámbitos, tanto desde el ámbito provincial a través de este programa y el ámbito municipal, tratando de generar un espacio para los chicos, para los pibes, donde puedan recrearse, divertirse y pasar un verano con agua, con recreación, con un montón de actividades distintas a las que venimos haciendo durante el año. Así que, nada, como siempre digo, sumando esfuerzos, tratando de generar un granito de arena cada uno para que una matrícula importante este año de chicos, que ahora Ana, la Inspectoría de Educación Física, nos va a contar, que tenemos ya registrada desde las escuelas, pueda tener este espacio. Agradecerle desde mi lugar, desde la Dirección de Deportes, al Club Náutico, que es con quien hemos armado el convenio para que la Colonia y la Escuela Abierta en Verano se lleve a cabo. Sin este lugar, sin este espejo de agua, sería imposible. Así que, nada, los dejo con Graciela. Otra pata importante. Bueno, sí, el Consejo Escolar también uniendo esfuerzos por esta Escuela Abierta en Verano y Colonia Municipal para que todo salga bien. A nosotros nos toca la parte de alimentos, SAE, que continúa, digamos, en Escuelas Abiertas en Verano, y la parte de transporte, que va a ser íntegramente cubierta por el Fondo Educativo, va a ser pagada íntegramente por el Fondo Educativo. Así que, bueno, un agradecimiento muy importante a la Municipalidad de Salto, que no sería posible sin el aporte, digamos, del Intendente Municipal, poder hacerlo, poder hacer que los chicos puedan venir todos al Náutico, porque vamos a traer ahora, tenemos sedes nuevas, y vamos a traer los chicos de Coronel Isleño y de La Invencible también. Además, que parece que también vamos a tener que traer Inés Indal. Así que, bueno, un gran esfuerzo. ¡Gracias!